En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, a limpiar mis miserias. No quiero que mis debilidades y pecados me quiten la alegría, la fuerza, la energía, el empuje de mi entrega. No quiero que mis errores me detengan y me debilite, porque tú tampoco lo quieres. Pero necesitas que reconozca mis pecados y no te los oculte para así poder sanarme. Esperas que mire con claridad mis errores sin excusas. No te agrada que me paralicen los escrúpulos y la culpa, pero esperas que reconozca ante ti mis caídas para poder liberarme. Ven Espíritu Santo, no puedo ocultarte nada. Todo está claro y patente ante tu mirada que todo lo ve, que me penetra por completo. Todo lo sabes y no tiene sentido que intente escapar avergonzado. Tu amor me espera con infinita ternura para quemarlo todo en su fuego abrazador. Límpiame una vez más, Espíritu Santo, porque quiero hacer de mi vida una ofrenda cada día más bella. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén.